Música Muchísimas gracias a todos los medios por la cobertura para esta rueda de prensa en la que damos a conocer la centésimo décimo quinta asamblea de obispos en Cochabamba y tiene por lema Iglesia que camina junto al pueblo de Dios sobre todo este lema por toda la situación política, social, estructural que estamos viviendo en el país la asamblea comenzará el jueves 7 a las 7 y media de la mañana con la Eucaristía presidida por el señor Nuncio Apostólico en Bolivia en un segundo momento se hará un análisis muy importante dada la coyuntura, un análisis político y económico del país y en un segundo momento sabemos que todas estas consecuencias están generando pues mucho sufrimiento y pobreza en nuestro pueblo por eso habrá también un análisis de la situación social y pobreza en el país esta asamblea es muy importante porque es una asamblea electiva es decir, todos los obispos van a poner sus cargos a disposición y mediante elecciones pues democráticas se elegirá lo que será la nueva directiva y todos los cargos para todas las áreas entonces es algo muy bonito esa disposición cada tres años que los obispos pongan sus cargos a disposición invitarles el domingo día 10 a la Eucaristía que tendrá lugar en la Catedral de San Sebastián con la nueva directiva de la Conferencia Episcopal Boliviana también el lunes tendremos una Eucaristía que como ustedes saben es la inauguración del año jubilar por el centenario de la creación de las, en este caso, diócesis canónicas de Tarija, Oruro y Potosí trataremos también el sínodo de la sinodalidad que ha concluido en Roma después de cuatro años y el Papa Francisco bueno pues se ha salido un documento donde se dan todas las directrices en torno a la sinodalidad y evidentemente no podemos dejar de tratar el tema del medio ambiente este cuidado de la creación y todas las consecuencias que hay en Bolivia después de esa quema de más de 7 millones de hectáreas concluirá la asamblea con el clásico mensaje al pueblo de Dios elaborado fruto de toda la reflexión durante esta asamblea por medio de los obispos muchísimas gracias